Bueno, menuda fastera somedana, espectacular otoño 2019. En somiedo, en el paraíso estúro, amigos, espectacular esa fastera. Desde el camín de Yamardal a la araña de Mumian. Espectacular la araña de Mumian, ahí con la peña de Uguá. Nuestro objetivo, un precioso día. Sin lugar a dudas, espectacular la araña de Mumian. Los tetos, el otoño, las vaquinas, los encerrinos... ¡Buah! El paraíso. Somiedo. Ese paraje natural que nunca defrauda. Más bien todo lo contrario. Mira qué poderío de color. ¡Buah! Valle del lago. Espectacular, ¿eh? Ahí todo el color de la mesa. Desde el Michu, la Peña Negra, Chantacabachos, las cruces... ¡Buah! Hasta allá arriba, hasta los albos. Bueno, 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 bueno. Espectacular desde la Peña de Uguá. A 1685 metros, más o menos, en Somiedo, en el Paraíso Estudio. Ahí la araña de Mumian, Caunedo, Mocosu... El precioso bosque, al fondo, la penuta, el cornón, las peñas del Nurcio... Nurcio, vamos allá, la Peral... Bueno, aquí no se ve mucho por el tema del contraluz. Y mirad ese boscajo. ¡Buah! Como está, quema. De colorido. Y aquí, la zona del Valle del Lago. El mítico bosque de la Raimada. Restringido total. Ya sabéis. La Peña Negra, la Peña del Michu, la zona del Guruguru, Urria... Bueno... Ahí el Molinón... Ahí tenemos al fondo... ¿Cómo se llama aquel que tenía...? ¡Joder, marica! Se me olvida aquel que subimos, eh. Aquel que tenía el caseto arriba. Ya no me acuerdo. Bueno, ¿qué más está? El Urru. No, el Urru no. El otro. El Urru está para allí. Sí, mira, a la derecha. Es que tiene... Bueno, nada. Es igual. ¿Qué más está? Precioso, eh. Esto está espectacular. ¡Wow! ¡Precioso! Hay muchas sombras, muchas luces, pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡En el Paraíso Astur, amigos! En su miedo en el Paraíso Astur, amigos. Lo mayor y lo más guapo. La luz es un poco. Un poco de agua brillando. ¡Uff! Muy libre. Subtítulos con internet. Es que es todo nuestro aspecto. No hay blocks de agua que... Vamos a tomar las comillas. Lo mayor y másРЕDOCAS. Pues ahora vamos a tomar lasRL atrasse por la derecha e otro. Vamos a tomar la vuelta, la을guna. Vamos a tomar las rallas. Da culpa es para mal en este máximo. De hecho, limitada a ponữa el problema electrónico es para ciertos no��릴 travail. En 1987 hasta el уров volta menos el problema, De hecho,inging un buen día.